Yo soy Bia Bragado, provincia de Buenos Aires, de ahí de los pagos que también era Andrés Elpa. Ni él pensó que alguna vez iba a ser campeón sudamericano de voceo, creo que fue campeón sudamericano, no comprendo mucho de voceo, pero José Valle, el productor, me asesoró de muchas cosas. Que él iba a venir una vez a la capital federal, que yo iba a venir una vez a la capital federal, y yo no pensaba ni ser actor, yo era un gran jugador de fútbol, creo, como actor fui un actor más, él no, salió un gran voceador, pero un día ya teníamos 18 años, 19 años, 20 años, nos encontramos en el centro, él vivía en el 11 y yo vivía en el Doxú, y me invitó a ver una pelea en Tucumán, que viajamos en el tren de aquella época, Estrella del Norte, peleaba una preliminar, y fui a ver, yo nunca había visto una pelea del Rinzai, porque asustaban, ahí comprendí lo que era el voceo, se sienten mucho las piñas, como dice, la hinchada que va al voceo, ¿no? Bueno, ganó, ganó, y le dieron unos pocos pesitos, y nos quedamos a ver la pelea de fondo, donde peleaba un santiagueño con un tucumano, en Tucumán, pero fue algo terrorífico, ya en el primer run, me acuerdo muy bien, le pegó una piña el tucumano, que casi le arranca la cabeza, lo salvó, la campana, lo llevaron al rincón, y le dijo al manager, ¿qué pasó? El manager lo miró y le dijo, seguí así que tu rival tiene los puños de lana y algodón. Entonces, fíjese, porque me debe estar pegando con dos ovejas. Pero siguió peleando, siguió peleando, tercer run, otra vez, otra piña, un uppercut, como se decía, lo salva la campana, va al rincón, y dice, ¿y ahora qué pasó? Seguí así que si le ganás por nocaut te dan empate. Pero siguió peleando, siguió peleando. En el quinto run, el santiagueño vio una cara igual a la de él en la quinta fila del rincón. Era él. Lo ayudaron a subir al rincón de vuelta, siguió peleando. En un momento el manager le dijo, ¿crees que le tire la toalla? No, a ver si se enoja más. Y siguió peleando. Y en un descuido, lo que es el boceo, me di cuenta, le pegó una piña el santiagueño que lo dejó nocaut de parar a Tucumano. Pero nocaut. Y lo fue a terminar. Dice, uy, lo tengo. Y se lo fue a terminar. El referí se le puso adelante y le dice, espere que le cuento. Dice, ¿para qué le va a contar si sabe que fui yo? Bueno, pero la pelea siguió, siguió, fue bárbaro. Pero al final el tucumano le arrancó la cabeza. Y qué malos fueron sus conacionales los santiagueños, porque volvió al pago. Y uno de ellos le dijo, mira cómo te ha dejado la cara y no te has vengado. Y si no me vengo, me mata. Pero para herirlo más le dieron la gerundia a tu novia cuando vos estabas en Tucumán. Anduvo con todo el pueblo. Él lo miró a los amigos y le dijo, para lo grande que es el pueblo. Este tiene 20 mil años.